qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos pues aquí estamos primer vídeo del año 2024 qué les parece un año más otros dicen un año menos porque nos estamos haciendo más viejitos verdad pero hay que agradecer que estamos vivitos y coleando así que hay todos los del sector ganadero que nos ven que nos han acompañado de por lo menos existimos desde el año 2018 qué les parece 2018 ya estamos empezando el 2024 ya seis años me parece verdad si no me fallan las matemáticas desde que estamos y si fuera de bromas por lo menos en mi caso y sé que el caso de muchos de ustedes verdad somos agradecidos con dios porque pues aquí estamos ya nos dio la vida el sol el agua el aire el oxígeno y el caso de muchos de ustedes pues la inteligencia la habilidad la creatividad para poder llevar a cabo todas las actividades del sector ganadero estaba investigando sobre el tema para siempre pensar que que proyectar acá en el canal verdad aparte de dar a conocer siempre lo que tienen los diferentes ganaderías que que han confiado en nosotros pero darles a conocer todo todo más la amplitud de este de este rubro de esta industria porque es muy grande todo lo que lo que mueve la ganadería y eso que solamente nos hemos mantenido con lo que es el ganado vacuno en la zona lo que es aves patos pavos gallinas gallos el sector ese lo hemos proyectado muy poquito y sé que también hay personas hay aquí quienes nos ven y les interesa lo de ese sector también también lo que son los peces tenemos algún vídeo por ahí bien escondido pero vamos a tratar también de mostrarles lo que es la industria de los peces cómo se cultivan también tiene eso quedamos alguna vez pendientes con la apicultura que son las abejas la producción de miel los caballos pues ahí los hemos mostrado pero no hemos profundizado mucho lo mismo que las cabras ovejas cerdos así que realmente nos quedamos cortos vamos a tratar de ser más profesionalizarnos más en eso porque eso es un es una industria bastante amplia todo lo que mueve realmente y necesitamos estar pues darles a conocer a ustedes así como con la ganadería a otras cosas y así nos enriquecemos como lo he mencionado en otros vídeos así que miren me gustaría aprovechar este vídeo estas imágenes voy a decir ahorita que quizás debí decirlo al inicio son imágenes de archivo verdad ahí estábamos viendo qué imágenes poner ahorita ya en el inicio de este 2024 estas son de la finca La Casona y pues son las que tenía disponibles por ahí para poder platicarles de esto y decirles que si ustedes desean comenten cuáles son sus propósitos para este 2024 cuáles son sus deseos yo sé que salud verdad ahí en la medida de lo posible pero algún proyecto no todo verdad porque algunos dicen comentarlo todo sería salarlo nada yo no soy supersticioso lo que dice que existe de repente cierta envidia y alguien dice ese no lo había pensado y lo voy a echar yo primero eso sí eso sí pasa no me digan que no pero si quieren comentar algo o lo voy a plantear de otra manera no nos digan sus proyectos sino del planteamiento que les he hecho que les gustaría que profundizamos más porque está el asunto de la salud de estos animales que se hace verdad ahí o la tecnología la zootecnia que se usa para estos para en estos campos porque si lo hemos mostrado pero al menos yo siento que quizás no hemos logrado profundizar mucho al respecto y quizás en eso estamos pendientes y por supuesto si usted amigo quiere que le demos a conocer aquí sus animales para que otros conozcan o incluso fuera de nuestras fronteras se vean pues háganos llegar sus vídeos ya saben que por aquí por whatsapp o tengo telegram también ustedes nos mandan vídeos y miren de cualquier parte de méxico de eeuu de guatemala de honduras nicaragua ahí vamos a mostrarlos y vamos a tratar de que les vaya bien verdad de que puedan ser conocidos y que no necesariamente encuentre clientela en el salvador verdad que nosotros estamos nuestras sedes sino que hay con el internet nos podemos internacionalizar miren que nos hablan amigos hasta de ecuador república dominicana de colombia incluso a veces me hacen preguntas que ya hay ahí digo pues ahí me quedo corto verdad pero tal vez ustedes me ayudan porque ya me hablan de ecuador que si del salvador como se hace para enviar ganado desde el salvador hasta ecuador y hasta donde sé por lo menos los ganaderos que conozco lo que han hecho es traerlos importarlos de costa rica por ejemplo y méxico pero exportarlos pero no quiero decir que no se puede no quiero poner un obstáculo quiero ofrecer soluciones y si ustedes ya han hecho esas exportaciones ya sea del salvador o de otros países pues díganme para que la próxima vez que me pregunten yo saber qué responder porque ahorita no sé qué responder al respecto o sea honduras y edad el salvador a honduras y sé que con los ganaderos que hemos hablado si lo hacen nicaragua guatemala pero ya yéndonos más a sudamérica ecuador o colombia pues pues si no 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 sé y no me da pena decirlo porque yo estoy aprendiendo así es que pero si ustedes saben díganme díganme por favor infórmeme para que después yo pueda informar a los amigos que nos ven así es que yo les agradezco y a nombre de cristian también si no lo han visto últimamente cristian es porque ha tenido un asunto personal que tratar por respeto a él y su privacidad no voy a mencionar la razón pero si ustedes quieren llamarle y preguntarle porque si es un asunto lo que sí les puedo decir bien delicado para él y ya si él quiere mencionárselo pues puede hacerlo yo no quiero faltar al respeto a eso somos bien amigos con cristian y si él no lo ha querido ventilar pues voy a respetar eso pero sé que ustedes lo conocen me preguntan por él y solamente eso les puedo decir que si es un asunto muy muy difícil que está viviendo entonces si ustedes pueden llamarle si así lo desean así es que este es el primer vídeo de muchos del año 2024 que esperamos podamos hacer muchos proyectos y siempre al lado de todos ustedes y a otros que se nos vayan uniendo ojalá sea el año en que podamos llegar a los 100.000 suscriptores y ampliarnos más en los que son las redes sociales y si pues podemos conocernos con algunos de ustedes en persona pues será excelente gracias amigos sigamos siganos viendo por favor de ustedes dependemos aquí en este su canal el salvador en el campo el salvador en el campo el salvador en el campo el salvador en el campo